Sordo retumbar de cataratas monte adentro El tío de luz sobre el abismo vegetal El corazón de sangre blanca y tierno azul El tío de luz que al extrañar vuelve hacia mí Y en el vuelve un bigambrón, resuelto el brujo de humedad Y en el latir del corazón, tu canto de cristal Y en el viejo en el azul, se hierro sos una mortal Tu despeñada soledad, que me traí por ahí Lejos en azul del Paraguay, suspira y canta Sombra eterna así, me llena con la natura Él, un corazón de sangre blanca y tierno azul Y en el vuelve un bigambrón, resuelto el brujo de humedad Y en el latir del corazón, tu canto de cristal Mírame bien, viejo y mazú, sé que no sos una mortal Tu despeñada soledad, que es mi cantito ojal Sordo retumbar de cataratas monte adentro Y nunca hemos cantado juntos esta canción Ni ninguna canción, porque con el amigo estábamos En mismos dos flores, pero en onda distinta, ¿no? El grupo era una cosa, ¿no? Y nuestro derrotero era otro Siempre dentro del respeto y del amor A la música argentina Porque no hay una cosa más triste Que no tener una identidad Porque la identidad del alma no se puede comprar En ningún país, ni ningún consulado Ni en ningún lugar de la tierra Como compran los narcotraficantes Y los bandidos de las calles y de las naciones Que van en este momento, estarán comprando a lo mejor Un DNI o un cosa de cualquier lugar Cotantinoco, bueno, no chiste más Cotantinoco Que yo no soy muy joven, claro Me acuerdo cuando estuve con el rey Bueno, me permití que cueste una neta Para mostrar un poco la personalidad de este hombre Que tiene sus cosas Que tiene sus cosas raras En este caso No divulguen nada Estábamos en coquín Esa ocurrencia que tiene, ¿no? Yo estaba mirando Estábamos en los poetas Estábamos en los poetas Escuchando a los poetas Y me dice Pino Si vos Si vos tuvieras una tea Serías Pino tea Y se da vuelta y se va Y yo me quedo ahí Y pensé Digo, lo voy a retrucar Y hago lo mismo que él, ¿no? Me pongo atrás y le digo Ramón Si vos, en vez de haber nacido varón Hubieras sido mujer Te hubieras llamado Ramona Yala El que nunca gana la paga Y cuando se la trae Huye rápido como una bata Recién estaba con una chica ahí cerquita Y muy agradable Y me dice Yo me llamo Alejandra Me dice Ramón Quiero un autógrafo Le digo Mirá, tenés que cambiarte el nombre, mi amor ¿Por qué? Me dice Alejandra es muy lejos Pero me te acercan Y me dice Mi otra La señora Me dice Yo soy jueza Muy bien, le digo yo Júzgueme No, no, no Quiero decirle que yo necesitaría también un autógrafo suyo ¿Y cómo se llama usted, señora? Norma Me dice Yo le digo ¿No será usted la norma que se puede transgredir? Viene No 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 Gracias.